Hola fantasmas, el día de hoy toca hacer algo que no se hace mucho tiempo y es responder mensajes Si, la verdad es que los he tenido un poco descuidados últimamente Pero la verdad, la verdad es que necesito vacaciones y un buen corte de pelo Y así es que como en estas últimas semanas he estado adelantando trabajo y haciendo más videos de los que tenía que hacer para tener más Y así en un futuro poderme ir de vacaciones sin descuidar también la periodicidad del canal Entonces como que no he podido meterme mucho en las redes sociales y responderles algunos de los mensajes Así es que el día de hoy vamos a hacer algo muy especial y vamos a responder estos mensajes tan pronto los vea De modo que el mensaje que voy a leer va a ser mi primera reacción sobre este Claro, teniendo en cuenta que la internet me llega Y así vamos a comenzar con Facebook que es donde tengo más mensajes y tengo 72 por leer Pero tranquilos que no nos vamos a leer todos Vamos a leer solamente los más importantes, son los que me parece que destaquen más A ver, ¿qué tenemos aquí? Frank East nos dice Hola, gracias por lo que haces Y luego, ¿sabes? En lo común escuchar las calles los pernos que nos hemos... Bueno Frank, muchas gracias por tu mensaje Pero tengo que decirte a ti y a todas las personas que suelen expanderse con lo que quieren decir Que por favor resuman un poco porque por lo general la gente que interactúa en los medios No tiene tanto tiempo para leer tantos mensajes, sobre todo tan largos Muchas gracias Espero que estés bien Ten un lindo día Carita feliz Carlos Eduardo Escudero Sánchez me manda un video Me dice que le gusta hacer música en sus tiempos libres Y le salió una melodía que le parece que tiene potencial Vamos a ver de qué va Like Me ha gustado mucho la melodía y se lo voy a decir Elegante ¿Qué más? Jefferson Antonio me dice que le gustaría ver eventualmente algún video que hable sobre unos trajes africanos llamados Zagbets No sé muy bien que serán y me ha mandado un video para que vea de qué se trata Dice que son unos trajes de paja que cobran vida Nunca he visto nada como esto Va a ser la primera vez Así que la reacción que va a haber aquí va a ser totalmente original Pareciera ser una especie de ceremonia vudú No pasa nada A ver, a ver Es como que nos han mostrado que no tiene nada Pero... Comienza a moverse Ok, a ver Ok Yo imagino Imagino que dentro de las paredes de este traje Entre comillas Debe haber oculta alguna persona Probablemente algún niño Y ese es el que hace toda la magia Imagino que esa va a ser la explicación racional para todo esto Lo otro sería creer en la magia Me manda saludos del salvador Fernando también me manda un gif de cuando se suscribió Y tenía 111.111 suscriptores Que es un número curioso Porque además es capicúa Y solamente tiene números unos Esperemos próximamente que ese número mágico sea 222222 Me voy a reír con el Carlos Trujillo Ángeles me dice Hola amigo José Mi nombre es José Es un gusto conocerte Me llamo Carlos Y me gustan mucho tus videos Al igual que a ti también Me gustan mucho los libros Y es más también escribo Y tengo un par de libros publicados Me gustaría compartir más contigo Te dejo un salido Estamos en contacto Y sigue adelante Hay una tarea que tengo que comentar aquí Con respecto a los mensajes que me mandan Porque a veces algunas personas quieren compartir conmigo Algunos textos que han escrito Y a veces incluso novelas enteras Y yo no sé si se han dado cuenta De que tengo tanto tiempo para leer Y además opinar sobre textos tan extensos De hecho yo como les he comentado anteriormente Trabajaba en una editorial Y cobraba un aproximado de 5 dólares por corrección de página Así que si me quieren mandar un libro para corregir Sería bueno que también me manden 5 dólares por página Por ejemplo Tony Freire me pide algo muy especial Me dice que soy la persona más inteligente que conoce Y me quiere pedir que asesore su tesis ¡No! Gracias por el cumplido Tony Pero no puedo hacer eso No es mi trabajo Saludos Y mucha suerte Y mucha suerte con eso El mensaje ideal Me dice ¡Hola! ¡Hola! El mensaje ideal para mí Lo respondo en un tris ¡Hola! Carita feliz A ver Carolina Miranda me envía dos fotos No entiendo Bueno Saludos Saludos ¡Hola! Empecé a ver tus videos buscando consejos sobre cómo escribir un libro Proyecto de escuela Y me gustan mucho Son súper interesantes Por fin terminé este relato corto y me gustaría que me dieras tu opinión ¿Puedes? Te escribo porque mi esposa hace ya algún tiempo hizo un borrador de un libro Y yo la animé a continuarlo Desde luego que lo escribió Le ayudé a corregir algunas cosas Si consigues algo de tiempo avísame para que le eches una ojeada ¡Hola! Mucho gusto Quisiera su ayuda en ortografía Y mis amigos y familiares me dicen que me falta práctica Gente ¿Qué está pasando? ¿Por qué piden esto? Cuando escribes a un canal de YouTube o a una persona en los medios Esperas que te den una respuesta muy breve sobre las cosas No esperes que te dan un tutorial Que te corrijan un libro Que te lean un poema para decirle tu opinión Es un poco pedir más de la cuenta ¿No te parece? Bueno amigos como se ve hay muchas cosas que contestar Y de temas muy diversos además Falta la vida para dar respuesta a tantos mensajes Pero no quería dejar pasar ya la oportunidad de tener ciertos mensajes Que ya estaban esperando bastante en mi bandeja de entrada Espero que este video haya sido de tu agrado Y ya lo sabes si me quieres escribir a través de las redes sociales Yo encantadísimo De pronto no lo podré responder inmediatamente como quizás tú lo quieras Pero sí lo haré en el transcurso de los siguientes días Por favor y si te lo pido No me envíes mensajes tan largos No me envíes preguntas tan complejas Envíame una pregunta o una duda que te pueda resolver En ese momento Tampoco me mandes textos ni libros para que yo los corrija Porque no solamente yo no trabajo como editor Sino que la labor intelectual demanda mucho tiempo y esfuerzo Y es por eso que por lo general suele ser remunerada Aunque muchas personas no entiendan este concepto De todas maneras espero que si te gustó este video Te suscribas a mi canal O lo compartas con tus amigos Y si quieres seguirme por las redes sociales Puedes hacerlo a través de Facebook, Twitter e Instagram De momento soy Spiguetito amigo José Aguirre Y espero verte en una muy próxima oportunidad Per esperar ad astra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!